Con el trasfondo de las nuevas directrices migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano puso en marcha los centros de defensoría en su red de 50 consulados en los Estados Unidos, en medio de expresiones positivas de activistas comunitarios e inmigrantes mexicanos. Los centros atenderán las necesidades de información y representación legal de los mexicanos en Estados Unidos a través de un espacio donde recibirán orientación y asesoría legal, directa, individualizada y totalmente gratuita. El motivo es el endurecimiento de las políticas migratorias, no hay una nueva ley migratoria pero sí hay unos nuevos lineamientos que son mucho más agresivos contra la población inmigrante, eso ha propiciado que crezca el miedo y entonces estamos preparándonos para esas situaciones. Aunque los consulados ya contaban con asesores jurídicos, los centros de defensoría serán entidades mucho más activas, con mayores alianzas con organizaciones locales y llevarán los recursos a las propias comunidades donde residen los migrantes mexicanos más vulnerables. Durante el acto inaugural al que asistieron representantes de grupos locales, el director del Centro de Defensoría en Washington, Alan Hobart, reconoció que los migrantes mexicanos requieren principalmente información ante la incertidumbre de las nuevas políticas. La verdad, el problema principal ahorita es doble, la falta de información y la información falsa. Se están corriendo muchos rumores, hay mucho temor. En Washington, el centro contará con cuatro abogados de planta, cuya función será defender a migrantes mexicanos, así como informarlos sobre sus derechos cuando tengan encuentros con las autoridades. Pero estamos preparados por si empieza a haber operativos en centros de trabajo, en la calle, poder atender oportunamente. Lenny González, dirigente de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia, aplaudió la inauguración de los centros de defensoría. Representa para nosotros una herramienta más que le podemos ofrecer a la comunidad mexicana para que conozca sus derechos, pueda tener la oportunidad de hacer una consulta legal honesta, donde no se le va a engañar, donde no se le van a echar cuentos y le van a querer seguir sacando dinero. Creo que eso es muy importante. Luis Hernández, un inmigrante mexicano que llegó hace 17 años, dijo haberse sorprendido positivamente al percatarse de la apertura de los centros. Me parece formidable, es lo que necesitamos acá, necesitamos que no se olviden de nosotros, porque nos venimos a esta tierra a hacer otra vida, pero necesitamos ayuda de nuestro gobierno definitivamente. Aunque ya logró regularizar su situación migratoria, se declaró preocupado por las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump. Claro que sí, me he sentido un poco, pues con la política de este presidente, me he sentido un poco, pues más perseguido. Siento que mi raza latina ha sido perseguida simplemente por ser hispanos o te miran en la calle o te miran en la tienda y de repente te voltean a ver así como que para abajo, ¿verdad? Laura Hernández llegó al consulado como parte de sus trámites para hacerse residente legal, pues señaló que dio el paso para regularizarse ante la incertidumbre de los nuevos tiempos. Yo pienso que está bien, porque a veces aunque trata uno de trabajar mucho, no alcanza el dinero para un abogado que es caro. Cada consulta, cada caso, casi siempre estamos hablando de miles de dólares. Esto es una buena ayuda para las personas que tal vez califiquen, pero no tienen el suficiente dinero para hacerlo. Es indudable que la implementación de las nuevas directrices de política migratoria del presidente Donald Trump ha generado un clima de ansiedad y preocupación sin precedentes entre los inmigrantes en este país. Y eso explica por qué recibió una acogida tan cálida la inauguración de estos centros de defensoría legal en la red de 50 consulados de México en los Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.